Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. A veces solo una gota puede vencer la sequía. Y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena, se olvida. Y para qué sufrir, pa' qué, si así es la vida, hay que vivirla, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más. 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 Con esa melodía, tu color, tu fantasía, tu filosofía. Ya no puedo más. 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 Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Ay, besar tu boca. Ay, besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda noca. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Cuduro, no te canse ahora, que eso solo empieza, mueve la cabeza. Danza Cuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro No descanses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar las fuerzas del mar que se mete por carrera? Y ese fuego que quema por dentro y lento se convierte en tierra La mano arriba, cintura sola Quiero cansarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado, que vengas conmigo Morir en tus brazos, dulce amor, por eso yo quiero Como tú no hay en esta vida Como tú no hay que me comprendas Como tú no hay que me acaricien Ni en la China ni en la Siberia Como tú no hay que me acaricien Como tú no hay que me acaricien ¡Ajá! ¡Oba! ¡Ajá! 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 ¡Gracias!